Música El parque ambiental Borges de la Frontera en estos momentos estamos digamos en la etapa final se adelanta la construcción de los módulos para los módulos que hacen el parque para el amoblamiento que es el definitivo que va a tener y el sendero Odex central que es digamos la zona de acceso para los visitantes al parque en la parte central de dicho parque hubo necesidad de hacer ampliación digamos del plazo para terminarlo en el mes de marzo debido a que el ingreso y la circulación para la construcción del puente y de los módulos elementos muy pesados, vigas de acero tenían que entrar subiendo boquetas, camiones, grúas para el ingreso de dichos elementos y el andén como es diseñado para peatones no permitiría que una vez construidos se quedáramos por él pero en la parte digamos inicial se hicieron los ajustes digamos a los diseños en cuanto a alineamiento para evitar la intervención de más especies arbóreas y requerir permiso ante la área metropolitana entonces hicimos unas variaciones en alineamiento para que esos árboles no fueran intervenidos la fecha pactada para entrega sería el 27 de marzo del presente año